Agil Huesteco Hoy te voy a fallar Me vas a perdonar No poder complacerte Me voy lejos de aquí Ya te lo prometí Y no volveré a verte Pero no por favor No me pidas por Dios Que pretenda olvidarte Si no sé cómo entró Tú recién se dice Cómo voy a sacarte Discúlpame Sé que tú tienes la razón Pero yo enloquecí Desde el día que te vi Ahora encontré mi juicio Discúlpame Sé que fui para ti un error Que te vaya mejor Pero que será Mi mayor sacrificio Pero no por favor No me pidas por Dios Que pretenda olvidarte Discúlpame Si no sé cómo entró Tú recién se dice Cómo voy a sacarte Discúlpame Discúlpame Desde que te viví Ahora encuentré mi juicio Discúlpame 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 Sé que fui para ti un error Que te vaya mejor Que te vaya mejor Y diré que será Mi mayor sacrificio De la primera producción De la primera producción Gracias Gracias por esos aplausos Seguimos avanzando Con más de la música Para todos ustedes En esta bonita noche